¿Qué es la democracia en nuestro país? Presionamos cada uno a su manera para que las cosas empezaran a cambiar y cambiaron. Era tal el deseo de acabar con esa escenificación de elecciones que dejaba mucho que desear, que pensamos que la democracia resolvería todo. Y no, no fue así, porque la democracia no resuelve todo, aunque vale la pena aclarar que sin democracia resulta más difícil resolver los problemas. Las democracias son imperfectas, es cierto, pero ello implica que son siempre perfectibles y que serán nuestros reclamos y exigencias las que lleven a los partidos políticos a trabajar para que tengamos más espacios para la democracia, la libertad y el ejercicio pleno de nuestros derechos, entre ellos el de votar. No claudique, no renuncie a su derecho a votar, porque es en esa claudicación en la que se empoderan los cínicos.